Esto es Razón Deportiva Llegó el fin de semana y con él nuestra agenda deportiva La UFC presenta el duelo entre el sueco Alexander Gustafsson y el norteamericano Anthony Johnson por el campeonato ligero de la empresa de artes marciales mixtas El encuentro pactado a 5 rounds sacará chispas en el hexágono UFC Network, sábado 24 de enero, 15 horas Para los aficionados a los costalazos, el Consejo Mundial de Lucha Libre abrió su temporada sabatina donde las luchas al estilo clásico entre las estrellas y los novatos de la empresa darán gritar de emoción Arena Coliseo, sábado 24 de enero, 19.30 horas Leones Negros y Guadalajara jugarán un duelo vital para su permanencia en la primera división Los universitarios vienen de un juego polémico tras perder por un penalti inexistente ante el Querétaro Resultado que combinado con la victoria del rebaño ante Pumas le dio vida a los rojiblancos Estadio Jalisco, domingo 25 de enero, 17 horas No te pierdas cada fin de semana nuestra razón deportiva